Entrevistas 24 Maneja, dale Dale, maneja, entretenido, dale Reversa Bájate el fenómeno No, si te tengo fe, dale Te tengo fe y si Esa firma Tengo mi princesa también yo Si, mira, vamos a verla ¿Vos estás lo que voy a decir? Me encanta, ¿no? Sí Yo me la regalaron cuando estaba embarazada ¿Quieres montarlo? Ya, pues, monté una Pero los dos, ¿no? ¡Todo, po! Confío en mí Es la hija, la sigue para todos lados Mira Alexis, bueno, primero que todo Muchas gracias por este diálogo, por esta conversación ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias Primero que nada Por venir a la casa Y de Alma Soul De hacer tu entrevista Por eso mi decisión es hacerlo contigo Con TVN en este caso Y también con Pedro Carculo, que no pudo venir hoy día Creo que son dos personas Para mí, que son Intachables en lo que han hecho De experiencia en su carrera y creo que Que eso se agradece Bueno, muchas gracias, un honor Viniendo de ti además Oye, cuéntanos tu presente futbolístico Estás súper bien Goleador de tu equipo Llevas 12 goles esta temporada Solo en la primera división del fútbol francés ¿Te sientes bien? ¿Estás contento? Hago lo que me gusta Creo que amo el fútbol Amo este deporte Y creo que lo he hecho bien toda mi carrera Hay momentos que me han dado la oportunidad Hay momentos que por lesión no pudiste Pero hoy me siento muy feliz Lo que estoy haciendo Y creo que no hay un porqué Creo que es la oportunidad más que nada Que la gente dice No, que no he jugado Que esto Pero creo que es la oportunidad Si tú me dais la oportunidad Yo te voy a demostrar Porque es lo que amo Lo que me apasiona Y lo que hago el día a día Claro, pero hay una situación natural Que se da No solamente en un futbolista En un deportista Conforme pasa la edad Viene una curva descendente en la carrera Insisto que eso es natural Pero en tu caso Podría pasar eso En las últimas temporadas Que estuviste en Italia Pero ahora llegas a Francia Y es al revés O sea, estás viviendo Igualando una de tus últimas Grandes temporadas Que estuviste en el Arsenal Creo que es dedicación A lo que uno hace Creo que tiene que entender El jugador chileno Creo que la carrera del jugador Es muy corta Hoy en día Duran 28 años creo yo Y eso es muy difícil Para el jugador mantenerse Creo que se conforma Con ya hacer dos goles Tres goles No ir al gimnasio La alimentación Es todo Es todo Y creo que Que lo que es Contancia también Contancia del día a día De poder desarrollarte Para llegar el día Que no tengas 34 35 años Sea el list Y obviamente Que el día a día La contancia Como dije antes De demostrarlo En entrenamiento Hay cosas Hay cosas que la gente no ve Por ejemplo Tú me veis jugar un fin de semana Y ya solamente Me pidió un gol O esto Pero atrás Hay una De cuidarse De no salir tanto De comer bien Y de muchas cosas más Que atrás la gente no lo ve O sea Tú lo has vivido Con un profesionalismo total Y no de ahora Es lo que dices tú Que esto viene desde atrás No es que ahora dijiste Listo Me voy a dedicar al fútbol De esta manera Y por eso puedes estar rindiendo Creo que es así Creo que obviamente También depende del talento También También de Que la gente te exige También Y tú tienes que demostrar Y creo que Como me dice mi madre Tú El de arriba Te dijo Una varita mágica en la cabeza Y Y hago cosas que mejor Otros jugadores no hacen Y eso lo trato de mejorar Y sobresalta más Lo que hago yo Un pase Un gol Que otro tipo de jugador En su posición Pero como dije antes Es la La dedicación Al amor Que hago en el fútbol Como tú te amas De entrevistar De estar en la tele Y creo que Están detrás de las cámaras También Amas lo que hacen Y cuando uno le entrega Bueno lo que hace Creo que las cosas salen bien ¿Eres muy autoexigente? En ese sentido Cuando era más pequeño Creo que sí Me exigía mucho Lo que hago Soy detallista Y eso trato de mejorar En todo ámbito En lo que Algún día me gustaría tener Algún viñedo Exigirme en todo lo que hay Pero en lo futbolístico Me gusta exigirme Día a día Conocer al compañero Porque creo que No sé Me ha tocado jugar Con francés Italiano Ingleses Todos son diferentes La mentalidad que tiene Cada el francés El italiano El inglés Son Distintas Y tienes que adaptarte A conocer cómo son Y conocerlo En el campo de juego Cómo juega este Cómo se enoja Qué le gusta Porque convivir el día a día Te cansa Y eso es cosa de cabeza Entender a tu compañero Al entrenador también Porque los entrenadores Tienen su idea de juego Y he aprendido con el tiempo Cuando estuve en el Inter En el United En todos los equipos que estuve Cada entrenador Y cada compañero Era muy diferente Exacto ¿Y tu momento de día En el Olympique de Marsella? No, estoy contento Estoy feliz El club me cuida Que eso es lo más importante para mí Que el club confíe en mí Y me cuide A veces cuando un club te cuida Y a qué le queda solamente demostrar Y preocuparse Y muy contento Por cómo me han cuidado Y quiero seguir demostrando Creo que Cometo un error Si digo ya está Me relajo con esto Creo que mucha gente O jugador de fútbol Se relaja Creo que Tener continuidad del fútbol Es lo más difícil Yo te puedo decirte Mira jugué dos años bien Y después me perdí Y no es así Creo que llevar 18 años En el fútbol En la elite Es muy difícil Exacto ¿Me entendés? No es fácil Yo te lo cuento como que fuera fácil Pero atrás hay muchas cosas Que la gente Chilena o mejor O del mundo No sabe ¿Me entiendes? Es como tu carrera Tuviste allá, no sé Tomaste una micro Que no te alcanzó No tenía ni para comer Yo no tenía para comer a veces Y me fui esforzando Y buscando mi sueño ¿Me entendés? Es como toda la gente Que estaba detrás de las cámaras En su momento Le tocó difícil Exacto Pero ellos remaron, fueron, fueron, fueron Y contancia Y después llegáis ahí Y decís Acá ahora me relajo Y la vida no es así Porque siempre hay Cosas buenas y malas Es como la naturaleza La naturaleza necesita de lo malo Para que salga una mejor producción Lo bueno y lo malo se compensan Te escucho Te escucho Bien maduro además ¿No? Bien concentrado Convencido en lo que quiere Y de repente uno Con ello logra asimilar De por qué has logrado Lo que has logrado hasta ahora Y creo que Es que yo soy mucho de decir lo que pienso Lo que siento No me lo guardo Si tu algo que no me gusta Te lo voy a decir Yo soy transparente Blanco y negro No puedo ser diferente Y siempre he sido así Y la vida me ha hecho Crecer, madurar En todo ámbito de la vida En lo personal En esto y lo otro Y también Hay que querer A todo esto también Yo he querido mejorar Me he ido a aprender De cada persona Y a analizar Por ejemplo Yo trato de analizar Trato de conocerte El día a día veo a un jugador Y trato de entenderlo Y hasta que no lo entiendo No me quedo tranquilo Y ya cuando lo entiendo Digo ya Es así Ya sé cómo comportarme Cómo ser Cómo no ser Esto y lo otro Por eso es cosa de cabeza En el jugador de fútbol Y eso también te beneficia Para dentro de la cancha También puede Desde cómo conocer tu compañero También su movimiento Exacto Más allá de lo que él pueda pensar Es un todo Es un todo Se ve fácil pero es un todo En las lesiones también Si tu estas enojado Enrabiado Este y ya vienen las lesiones Empiezan los problemas Esto y lo otro Te enfermas Para ir a para acá Y es una cosa Que hay que analizarla profundamente En mi caso Me gusta analizar Y la alimentación Y dormir Y esto y lo otro Y creo que Acá pasa mucho En el jugador de fútbol Chileno Cuando hace dos goles Me pasa cuando era chico A ver Se conformaban Con hacer un gol Yo había ido A las sub-17 Llegué a Cobreloa Hice tres goles en Calama Después le hice goles A la Católica Y en un momento decía Soy el mejor Decía Pero me equivocaba Porque ese partido Lo vieron tres personas Un ejemplo Tres personas Y el mundo entero Nadie lo vio A veces nadie conoce Colo Colo La U Católica Afuera no lo conoce nadie Pero nosotros en Chile Pensamos que son A nivel mundial Lo conocen todos Y lo equivocamos Y a un chico Le pasa lo mismo Creo yo Él tiene que entender Que la mentalidad De hacer un gol El fin de semana El otro tiene que ser igual Y contancia Y contancia Y seguir Y seguir ¿Me entiendes? Exacto Te voy a dar un ejemplo Mío En el momento que yo estaba en el Inter Yo llegaba del United Me lesioné por muchos motivos Y estaba Lukaku y Lautaro Y estaban haciendo goles ¿Ya? Y yo decía Este no me pone Aunque yo lo haga bien Todo ya Y en un momento No me ponía A veces sí Y en un momento Tengo una discusión con él Porque yo demostraba ¿Me entiendes? El jugador de fútbol Muy orgulloso también Todo jugador de fútbol Tiene el ego A veces muy alto ¿Ya? Y yo discutí con Conte Le dije No, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo? Si no Pues si Te dice jugar Sí, pero lo ha hecho bien Y esto, lo otro No, discutimos Ya mal ¿Ya? ¿El camarín? No, no, no En el entrenamiento En el entrenamiento ¿Delante de todos O los dos solos? Pero fue cortita Ya, perfecto Yo me calenté Ya, por eso Y porque pensaba Que estaba injusto Injusto en el sentido De que lo estaba haciendo bien Y no me daba más minutos Me acuerdo que entraba Y hacía iguales Sí, pero ya Y yo en un momento Le dije, me dijo Sí, pero es que Estaba haciéndolo bien Ya, para Termino ahí Discutimos Y yo me puse a reflexionar ¿No? Porque en un club Primero está el club El entrenador Y después el jugador Para mí Ya Porque el jugador El que decide Quien viene, quien no Cómo juega su equipo Y yo Llegando a la casa Yo enojado Enfadado Le dije Estoy mal Voy a dejar mi ego O mi este De lado Yo amo este deporte Y no quiero que Por una cosa Que es su decisión Que esté equivocado Es su decisión del entrenador Y no la voy a cambiar No la voy a cambiar Así que Fui al otro día Me golpeé la puerta Le dije Mister, ¿podemos hablar? Sí, Mister, sí Enojado Ya estaba Primero que nada Le quiero pedir disculpas Por la reacción Que tuve ayer yo Pero Es que amo este deporte Y quiero jugar Quiero, quiero jugar Y si no me ponen Los últimos partidos Podemos perder Porque no sentía Que Lukaku Y Gustavo Estaban cansados En ese momento Y yo le pude dar una ira Al equipo Que el equipo no tenía Le decía Quiero salir campeón Y estábamos peleando En un momento ahí Con la Juventus Estábamos todos ahí Quedaban como 10, 12 fechas Para que terminara Y estábamos ahí Estamos segundo A dos puntos A uno del primero Y decía Quiero salir campeón Te lo prometo Que si me haces jugar Vamos a salir campeón Habían dos chalantes Porque yo me quería ir A la Roma Y le dije No me quiero ir No, si hay Champions Hay esto Y por dentro No vamos a clasificar Por cómo jugábamos Ya Uno entiende Es el fútbol Por cómo jugábamos Y me dice No, no voy a jugar Ya, ya, bueno Pasó esa discusión Ya quedamos eliminados Y le dijo Podemos perder el campeonato Le dije yo Necesito que me va a jugar Por favor Vamos a salir campeón Le digo yo Si, pero tu reacción Si, yo le pido disculpas Yo creo que Tiene razón Yo amo lo que hago Y estoy mal Le quiero pedir disculpas Y no me castigue ¿Entendés? Porque sabía de hablar Y me quería sacar Y todo Le quiero pedir disculpas Por lo que pasó ayer Digo yo Si, pero no podía hacerlo Porque sabís que yo Tengo cariño Pero no podía Porque esto, lo otro Sabís que Te quiero hacer jugar Pero ahí están los otros dos Pasaron, ya pasamos Pid disculpas Entrené como Dije Como tenía que hacer Y yo pensé en mi cabeza Tenía 15 minutos Para demostrar Que podía ser mejor Que los otros 15 minutos del fútbol Es muy complicado Muy difícil Obvio Muy complicado Llegar todos los días En entrenamiento Dos horas antes Me ponía a correr Me ponía a correr 15 minutos Para que esos 15 minutos Fueran a 100 A 1000 Porque no es fácil entrar Y calentar No es fácil Más si juega Con la Juventus En Italia Es difícil Y yo me mentalicé En 15 minutos de mi carrera Amo este deporte Y por como amo este deporte Quiero demostrárselo En 15 minutos Que es una cosa Que es muy difícil hacer Ni los mejores jugadores del mundo Lo hacen En ese momento 15 minutos Pam Te voy a demostrar Que en 15 minutos Lo voy a hacer Y me mentalicé en la cabeza ¡Alexis! Ya 1 a 0 perdiendo Parma En 3 Pum, pam Gol Asistencia a la de Lautaro 2-1 ganado Tuvimos Pam De gol en el otro partido De gol en el otro partido Alexis titular Ya En la cabeza Tenía que hacer Tenía que hacer mejor No tenía margen de error Yo sabía Que si a Conte Le fallaba En un pase Me sacaba ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, obvio Hice dos goles Fue Me dio la mano Nada que decir Después todos los días Hasta Arturo te lo puede contar Ya Llegamos a la charla Y decía Todo así como están ustedes alrededor Perfecto Se ponía Y me decía Aquí no hay ningún jugador como Alexis ¿Me entendí? Es lo único que hace la diferencia Y los jugadores también sabían ¿Me entiendes? Y hay cosas que la gente no sabe Te puedo estar diciendo Porque suena como Suena como Sí, como de autorreferente Como de autorreferente Pero él me lo decía por todo lo que ha pasado ¿Me entiendes? Y después ya pasó el tiempo Y salimos campeón Todos felices Y cada vez que llegaba la charla Llegar al gimnasio Me decía En un momento me dijo Yo entiendo que te tengo que hacer jugar titular Los dos solos Llegaron todos en el gimnasio Y haciendo pesas Y me dice Yo sé que te tengo que hacer Te jugar titular Pero si La cosa se complica Lautaro Y Lukaku Son diferentes Tú eres el único que puede entrar Y hacerme la diferencia Y yo le dije Sí, pero si Me ponía antes Ganamos 2-0 No, no, no No queda el otro culo Y yo le quise decir eso Ya, ya, pero Había aprendido la lección Y dije Decisión, sí, profesor Le dije, tiene razón Que le amo hacer Vamos para adelante Lo entiendo Mira ¿Ya? ¿Y tú te usó de ejemplo también para el camarín? No, no, todos los días No hay jugadores como él Pero todo Todos los días decía Y decía, ya está bien Pero hace bien jugar Está bien Pero tú dices, claro, puede sonar muy autorreferente Pero yo creo que es bueno también eso que lo cuentes Porque es una enseñanza Sí O sea, para los jóvenes Para los que están formando Lo que estás en este momento contando Sí, por eso Mira Ya Y después, bueno, pasó a la siguiente etapa que era el El Inzaghi Ya Y yo dije, mmm A veces uno entiende el fútbol Y dice, va a pasar lo mismo Porque cada entrenador juega diferente Claro Y hay que respetar su forma de decidir Y yo dije, bueno Otra vez lo mismo La veía venir La veía Y le digo Me escribe mi hija Lexi Cómo estamos Cuento contigo Yo estaba acá en Chile de vacaciones Cuento contigo Creo que era importante para el equipo Ya, vamos a ver Y empezó a jugar con los mismos Lautaro Eseco Ya Está bien Y yo decía por dentro Otra vez Y es dura, eh Claro No es fácil De cabeza Tienes que ser muy fuerte de cabeza Decir que le demostraste a un entrenador por 15 minutos A jugar titular Ahora lo mismo Y yo decía, no está No estoy preparado Pero bueno Quedaban 6 meses para salir No esperaba Para que terminara Dije, bueno Va a ser lo mejor que puedo Ya Le voy a demostrar Gole Pa, pa Cuando entraba yo hacía la diferencia Con Inzaghi, tú lo veías, ¿no? Gole Ya Y De repente llegó un momento de Al éxito, darte descanso Para que jugué bien con el líder Pues el Nápoles Que eran los más partidos de Champions Ya Y yo dije, ya Está bien Con el Nápoles No, uno perdiendo Y no me pone Y los mis compañeros tiraban la pelota para afuera para que entrara yo Son cosas que mejor ustedes no ven Pero lo hacían Dale niño Porque me dicen niño ahí Dale niño que va Entra tú y desnudir la cosa, ¿eh? Y me puso los últimos 10 minutos Con el Nápoles Porque es su decisión, también se respeta Claro Pero el gobierno no estaba de acuerdo con eso No estaba de acuerdo Y después con el Nápoles Terminó el partido Y yo Enojado Pero no quise hacer nada Yo entrenando Y yo dije Me vas a hablar Dije yo, porque estaba esperando Y mandás a Alquina a hablar conmigo Mandás a Arturo Y me dice niño, tranquilo Que el entrenador dijo que te iba a poner aquí, tranquilo Y le dije No, que me venga a decir él, digo yo Alquina Digo que me venga a decir él No tengo ningún problema Y bueno Y no me vino a decir Y ese día también con la Champions Perdimos 1 a 0 2 a 0 Con el líder por allá Que el líder pues salió campeón ese año, ¿no? Y ya bueno Y no me quedaba otra Que ir a jugar 2 a 0 ya Perdiendo Y pasó lo que pasó Ganamos 1 a 0 Y el 2 a 0 lo íbamos a Largue, ¿no? Exacto 1 a 0 ganando, jugando yo Y después me expulsaron Y pasó de todo lo que pasó Ganamos 1 a 0 Pero Para mí Que yo experiencia en el fútbol Habría sido diferente Si me había puesto en casa Mira Físicamente ya estaba bien Exacto Me mentalicé para ese partido Oye Y después decidiste ¿Cómo fue esa decisión De irte a Francia? De irte al Olympique de Marsella? Creo que necesitaba tomar otro aire Creo que me gustaba la liga francesa Creo que Elige a mi representante El club que me quiera, quiero bien Que peleé de más Y tomé la decisión de ir a Francia Ya Después llegué y me enteré Que era uno de los equipos más grandes de Francia Más barras, más gente Llenan ahí todos los partidos Si tú vas a ir a ver un partido de Marsella Es impresionante Exacto Allá, aquí lleno de gente Afuera la gente apasionada Jugás allá afuera lleno también Y tomé la decisión de ir para allá Y la verdad Hasta el día de hoy estoy feliz ahí Con la gente Como me cuidan Y toda la afición que tienen ¿Cuánto tiempo más te proyectas En el fútbol profesional? Que veo Lo veo año a año Ya Por ejemplo hice un contrato por un año en Marsella Y depende de cómo me sienta yo físicamente también Es todo Perdón, ¿Hoy día quieres renovar? ¿Te gustaría renovar en el Marsella? Me gustaría renovar, sí Me gustaría estar ahí Sabes que en el fútbol existen muchas posibilidades Sin duda Sabes que cambian así de un día para otro Llega el Real Madrid O llega ese otro equipo No sé ¿Me entiendes? El fútbol es así Pero si fuese hoy Si fuera ahora en estos momentos, sí Estoy feliz, estoy contento con ellos Me gusta la afición Y me cuidan Perfecto Y el tema que yo te preguntaba anteriormente Esto de proyectar ¿Lo vives día a día, año a año? O eres de los jugadores que dices Mira, tengo 34 Quizás los 38 Ya ¿O no? ¿No has pensado eso? Es que a veces No me gustaría pensar así a largo plazo Perfecto Ir pensando cada año Cómo me siento físicamente Tú sabés que a veces pasan lesiones Nunca sabes Pasan muchas cosas entre medio Y eso también depende de todo ¿Me entiendes? Porque a veces un cansancio Viajar para allá Pero quiero jugar hasta yo Hasta los 40 Amo lo que hago Terminar en... Mi sueño es terminar en... En Tocopilla En tercera división Pues segunda y primera Tocopilla jugando Me gustaría ¿Estás hablando en serio? Sí ¿Te gustaría terminar tu carrera? Un sueño Creo que hay mucho valor en ese sentido Creo que lo hemos dejado llevar por otras cosas Más que lo que es la raíz del fútbol Hoy en día En Instagram La tele Nosotros mismos Los medios de comunicación A veces... A veces... Enseñamos a los niños pequeños Una cosa que mejor no es la realidad ¿Me entendés? Sí Creo que al decir algo en la tele Lo piensa un niño chico Y el padre se lo transmite al niño pequeño Que la delincuencia Que esto, que lo otro Hagámosle... La tele o los medios Hagámosle... Ver a los niños cosas que... Que lo hagan crecer Aprendizaje Enseñarle Muchas cosas Que hoy en día Mejor un niño de Colo Colo De Católica De la U No sabe mejor de... De cómo crecer en su desarrollo Mejor ganar un dinero Y ahorrarlo en una casa Ahorrarlo en un... Enseñarle Más que... Que proyectarse Del día a día Oye, pero en Tocopía ¿Te gustaría a ti crear un equipo? Para meter... Sí, me gustaría Me gustaría tercera edición de Tocopía En ese momento Como Tocopía Jugó Copa Chile En ese momento Enseñarle mi estilo de juego Porque yo pienso mucho que... Que puedes tener todo el pasto cortito Todo elegante La mejor plata del mundo Ser el... Más millonario Pero no tenía el... Ya... La visión de cómo enseñarle Perfecto La cabeza Y retirarte en Chile así En Colo Colo O cosas así, ¿no? Que no, no, no lo veo Oye, hoy en día O en la U Porque decían que tú eres de la U Sí, es que mi familia es de la U Ah, ya Y... Mi padre, mi familia Es de la U Y algunos son del Colo O sea, es un mix Como en toda familia Algunos que son de la U Y algunos del Colo Ya... Pero... No... No lo veo así Jugar en Chile Porque a veces no... Venir acá Es... Es un... Es un... Es un... Sacrificio de... De... No me gusta venir para acá Y estar de vacación Ya... Yo quiero venir para acá Y demostrar y ganar ¿Me entiendes? Por toda mi carrera como lo hice Pero... Me gustaría Pero bien físicamente Perfecto Pero no mucho tiempo Ya... Por eso prefieres Tocopilla Que otro equipo Que sea la Colo Colo La U... Es que también puede ser un equipo También grande de acá Ah, también ya... Ya... Me abro a todas las posibilidades Me gusta Pero no te puedo decirte ese o este Porque a veces la... Pero por ejemplo, ¿podrías jugar en la U? Si, ¿por qué no? La U, Católica, Colo Colo Ya... Vamos al fútbol Mira... Profesional Sí... Creo que es corto ¿Te han llegado ofertas así de Arabia Saudita? Sí... Mirato Árabe... Siempre... Siempre llegan ofertas así Y son millonarias Pero no... Voy en lo futbolístico Como dije antes Que voy en lo que es la exigencia Obviamente, si me siento físicamente bien Voy a seguir para adelante O sea, ¿podrías ir para allá? Pero una vez que... Que no hay oferta en las principales ligas de Europa Mientras yo no me sienta bien físicamente No, perfecto Creo que me gusta exigirme en el día a día En lo que es mi profesión ¿Y la selección? La selección creo que es algo... Algo lindo Algo que es un amor Jugar en tu país Y como está la camiseta acá Jugar en tu país Es una de las... De las cosas más lindas Que creo que cada jugador de fútbol Le ha pasado en su vida Y creo que hoy en día La selección es un... Una etapa nueva de la vida Creo que... Te lo voy a decírtelo ahora acá Y en cámara Creo que la selección ya es un... La generación dorada Y hay que ser así La generación dorada hay que ser así ya creo Ya ha pasado Muchos hablan de la generación dorada Pero ya está Guardamos la generación dorada Ya fue Quedan dos o tres jugadores No quedan mucho No es generación dorada La generación dorada eran de 25 o 26 jugadores Y hoy en día hay tres jugadores en la generación dorada Por eso te lo vuelvo a explicar que La generación dorada ya hay que guardarla y... Dejarla en... En el baúl de los recuerdos Ya Donde se guarda y decir ya Y ya pasó La gente mucho se habla Hay que hacer un recambio Y el recambio ya está Tuve ahí la generación Que hay tres jugadores Cuatro máximo ¿Tú crees que esa es la generación dorada? No creo yo Hay muchas caras nuevas ¿Pero a ti cuánto tiempo va a estar en la selección? Hasta donde yo pueda Ya Si ahí no puedo más y digo Levanto la mano Y... Y hay jugadores mejores que yo Yo voy a ser el primero Y no me sienta físicamente bien No voy a ser el primero Que no es el caso ahora Que no es el caso ahora Ya Pero lo que sí te gustaría Que no hablen ya desde la selección Como la generación dorada Exacto Me gustaría que ya den un paso del costado Que ya la generación dorada Ya fue Ya Ya como dije antes Hay que guardarlas Ya está Se cerró el ciclo Pero que sigan jugando Los que integraron la generación dorada Pero hay pocos ya Por eso Pero que eso Si están bien Si son los mejores Exacto Mientras estén físicamente bien Creo que depende de ellos también Depende de cada jugador Diga yo Yo Puedo más O no puedo más Sabes que yo no puedo más Perfecto Y depende de ellos No depende de mí Del entrenador De esto Depende de ellos Creo que son más duros para decidir Y en esta nueva etapa ¿Está optimista con la selección? Es que sí creo que Dos procesos en que no hemos podido ir a un mundial Sí Es que duele, duele Porque son procesos que podríamos haber ido Y no fuimos Eso es lo que me duele más Y ahora es un proceso que está todo de nuevo Todo cambiando ¿Me entiendes? Pero ya estamos a tres meses ¿no? Del primer partido Que es el más importante Exacto ¿Me entiendes? El más importante creo que hoy en día Pero de acuerdo a eso Lo que tiene hoy día Chile ¿Tendríamos que ir al mundial? Sí, creo que sí Hay calidad Creo que hay jugadores con intensidad Creo que tienen el toque Pero tiene que depender de cada jugador ¿Qué es lo que cae a cada jugador? Yo te digo a ti Jugamos a jugar ¿no? Hoy día ¿Ya? Cómetelo Creo que la primera pelota te lo coma ahí Ahí Anda con todo No importa nada Pero que no te pase ¿Ya? Si te pasa, hacele foul Esa es la hambre que teníamos en el momento Y ese que volver a sacar es hambre ¿Me entiendes? Y con el profe Erizo estamos insistiendo Y yendo, yendo Pero después depende del jugador De cada jugador de lo mejor de sí Entrevistas 24 Hoy comienza el recambio Pero el recambio de actitud y mentalidad Porque La Roja entra a la cancha junto al BCI El nuevo auspiciador de nuestra selección Y de esta nueva generación del fútbol chileno Bienvenido BCI Bienvenida generación diferente BCI auspiciador oficial De todas las rojas Entrevistas 24 Muchas veces acá Que hay que cambiar ¿Cómo asumes tú eso? Es que acá ¿Cómo se vive eso en el camarón? Yo lo que he vivido digo 17 años, 15 años en la selección Y creo que a veces Lo que es la NFP Creo yo que a veces Vivimos mucho lo que dicen los periodistas ¿Me entendés? Sí Yo a veces me pongo a sentar así No me gusta hablar mucho Todavía que no me gusta hablar Me siento y digo ya a ver ¿Qué van a decir? Ya Esto hay que cambiarlo Ya ya A veces le dicen Ya llaman al que están hablando ustedes ¿Ya? Yo dije no entiendo El único parte del país que deciden los periodistas o la gente ¿No? ¿Tú crees que decirlo? Es que a veces también deciden La gente dice no hay que llamar a ese No hay que llamar a ese Y la gente no lo llama porque El entrenador no lo llama en su momento Yo digo El entrenador déjenlo tranquilo Que haga lo que tenga que hacer Ya Y los periodistas como que se dan En todo ámbito ¿eh? Sí, perfecto Porque lo que veo yo Puedo estar equivocado en lo que digo Pero yo soy sencillo Digitalmente honesto siempre Siempre digo lo que tengo que decir Y yo dije A veces los periodistas dicen Que hay que sacar a este Y el entrenador como que lo saca O el presidente dice No hay que esto y lo otro Y va y lo hace Y tú si soy Tú decidís Claro Qué hacer o no A quién llamar o a quién no llamar Obviamente están su opinión Y se respetan ¿Me entendés? Si en su momento hay que llamar esto o no Pero creo que El proceso que estamos viendo ahora Lo que veo yo Es de crecimiento Pero no hay margen de error Porque ya estás cerca Ya ¿Entendés? A eso voy yo Ya Y por ejemplo cuando te critican Cuando te criticaron Por ejemplo en esa última parte En el Inter La prensa europea también ¿Cómo asimilabas eso? Es que yo estoy tranquilo O no pescate ¿Sabes por qué? Porque yo digo A ver Tú me criticás O él me critica O él me critica Pero me diste la oportunidad Para demostrar Tú me diste 15 minutos A un partido Para yo demostrar Por eso yo estaba tranquilo Perfecto Y yo le decía Tú dame Tranquilo Tú dame Yo siempre decía Que yo soy como un león en gavia Te recuerdo que Italia Tú pablo italiano Te pablo italiano Ajá No vio nada Así que dale Speak English Speak English Yo pablo francés No ¿Y francés? Es que después te preguntaría Sabá 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 Todo Lo único que sé En francés Un único que sé Pero voy Quiero aprender Me gustaría aprender En francés Pero como decías tú Las críticas En su momento Yo decía Haceme jugar Y si me haces jugar Y lo hago mal Critícame Ya Ya Si tú huertas Y dices Alexis no anda bien Esto da mal los pases Esto se equivoca mal Anda mal Está bien Tienes razón Tienes razón Es que es verdad ¿Me entendés? Ya Pero si tú me criticáis Por no jugar O por no demostrar Y si tú me criticáis Por quince minutos Y entráis a hacerlo mal También es como injusto Lo que tienes que demostrar Porque te pagan para demostrar ¿Me entendés? Es un... Ahí viene Pero yo dije Ahora ya Ahora me estáis llegando De minutos Ahora el Inter Hace portada De que se fue Una pérdida en el Inter Pero ¿Por qué no me hiciste jugar? Y yo le dije en Saga Y le dije Si no me haces jugar Vamos a perder con el Milan Vamos a perder Le dije yo Así Mister Vamos a perder Ojo Así en doble sentido Sí, como jugando un poco Como jugando No se me dije así No, perfecto Como cuente Cuente más fue más directo Sí, eso fue una pelea Me quedó claro Ahí le dije Yo no soy profe Pero podemos perder Ojo Pasó Entre los jugadores también se habla Y pasó Y le dijiste fue profe Le dije o no No, ya no, ya no Le dije Cerrarlo este Las palabras A veces Hay que ser como el elefante Ya, sobrado Boca chica y oreja grande Escuchar más y hablar menos Mira Eh ¿Te arrepientes de haberte ido al United? No No Estaba todo firmado ya en el City ¿Por eso? Estaba todo firmado Y después ¿Por qué no te fuiste al City? Estabas todo listo Te quería a Guardiola Es que Estuve a punto de irme Hablaba todos los días con Guardiola Me escribía Feliz cumpleaña Alexis Era como mi papá ¿En serio? Era mi papá en el Barcelona Y era como mi papá en el City Ay, perdón Te mandaba Sí, lo hablábamos Conversábamos Eh Todos los días Ya Y en ese momento Artel también me mandaba mensajes Obvio Y yo dije Ya Estaba todo listo Y de repente No Que Venguer no me dejó Estaba todo listo Estaba todo listo Había un jugador que tenía que cambiar para el Arsenal Ya esto para allá Y ya estaba todo listo Y de repente Venguer me dice No te vas a ir Porque el jugador no se quiso venir para acá Y no tuvimos jugador más ¿Y qué hago ahora? Yo quería irme ahora Jugar Champions Esto, lo otro, ya De repente Suena el celular Muriño Alexis Aquí Está a las 7 para ti disponible Y no era una cosa de dinero, eh Para que todo el mundo sepa No era una cosa de dinero Pero se habló mucho eso Sí, pero no era Ya Era igual y nada Más, menos, nada Era lo mismo Era lo mismo No era por dinero Para que el mundo sepa Por eso es que es bueno que aclares Porque siempre se dijo Sí, no es mentira Finalmente tú Se había dicho que te había ido No, era lo mismo Por plata Y habías decidido de la City por eso Era lo mismo Era lo mismo Era lo mismo Y me dijo Muriño, no, acá tienen las 7 del United Estamos aquí jugando la Champions Vamos a ganar todo aquí Y yo quería irme en ese momento Porque quería jugar Champions Claro Porque tenía la palabra de Guardiola también ¿Me entiendes? Y dije Jugador chileno Jugando en el Manchester United Nunca en la historia Ha jugado un jugador Que algunos dicen que ha jugado Dante Poli, ¿no? Dante Poli no sé si jugó Pero el mismo dice que... Fue el invitado, fue el invitado El mismo dice que no... Lo conozco, lo conozco antes Ahí le mando un abrazo antes Si estaba viendo este chavito O le llegan el mensaje Después lo cortan Y me lo meten en el puro video, ¿no? Eh... Bueno, eh... No, yo dije las 7 del United Cantona, David Beckham, Ronaldo Y un chileno Alexis Sánchez Jugar ahí Es un sueño Si ahí dicen Vaya a jugar el del United Con la número 7 La histórica ¿Te va ahí? ¿Te respondo? Sí Si se cayó lo del City, sí Pero si todavía estaba lo del City Pues no sabéis cómo va a pasar el City, ¿no? No se sabe Por lo que ha pasado Lo que han ganado Ya Pero en ese momento Hablemos de historia Perfecto Ya te respondo que sí ¿Tú estás en qué canal? En TN ¿Y tiene historia? Sí, pues ¿Entonces? Mirá A veces la historia... Y el 7 Y el 7 Después me fue bien, no me arrepiento de ahí No te arrepientes, ya No me arrepiento Con la pregunta no me arrepiento ¿Y qué te dijo Guardiola? No, después ya no volvió a hablar de ese... ¿Se enojó? No sé si enojó, pero creo que estaba sentido Ya Sí ¿Y de ahí no lo ha hablado? No ¿Y no te han ganado ganas de llamarlo? Y no... La última vez le dije feliz cumpleaños Nada, si... Después Me dije feliz cumpleaños, profe ¿Y te contestó? No me acuerdo Pero parece... Parece que no te... Un gracia ahí Ah, nada más Es que estaba movida a punto Ya Y... Yo quería, él quería y... Pero quizás sería bueno que de repente ahora lo llamara Ay, profe, pasó el tiempo, mire, pasó esto Si necesito un 9, así pues... Jalan se cansa, eh Jalan ojo que también hay que darle descanse El hombre también, que hace goles pero yo también Le doy rares Ya, pero quizás sería bueno ya, está bien No, sí Recién algo hablabas pero... ¿Cómo te comunicas con tus compañeros? Ahí el tema del idioma Es que en inglés, al final el inglés es mundial Y tú... Sí, hablo en inglés, en italiano Ya Me sirven los dos idiomas Perfecto Algunas cosas le meto en... En francés Ya Y limitados Dale lega, dale lega Para que se despierta, vamos, vamos, vamos equipo Son cosas que son simples Al final la situación son simples Claro Si tú vas y dale lega, dale lega, no Para que entiendan todo, no A veces tienes que decirlo Dale lega Dai andiamo Dai, come on Te voy a hacerla tres veces para que entiendan todo Y así te caes tranquilo Porque... Es verdad, pasa eso Porque a veces pensás y decís, a ver ¿Qué les digo? Eh... Si les digo una cosa en italiano No van a entender tres En inglés, seis Y en francés, mejor Los que son franceses Claro Y es difícil, ¿me entendí? Hablar con los perros realmente, ¿no? Le decís No, no, hablo como un loco así que... No como Wilson No, no, pero... Pero a veces me siento, empiezo a pensar un poco de todo, de lo que ha pasado en mi carrera El aprendizaje Porque a veces lo malo también te sirve como aprendizaje también Es como un niño chico Un niño chico se cae diez veces, pero el niño chico al final de todo aprende Y eso es la vida, te cae, te va a caer Y yo te digo, usarlo como enseñanza Y así no aprendí, ya es problema tuyo ¿Has asimilado lo que has logrado? De repente en algún momento decís, mira lo que he logrado Sí, sí, pero... Increíble Lo que viví en su tiempo en Tocopilla y mira dónde estoy ahora Sí, no... Creo que hay gente que mejor se puede aprovechar de uno Gente que te ayuda, te apoya ¿Me entiendes? Pero yo creo que si... Pase cualquier cosa, es parte de la vida Al final, disfrútala Siempre con responsabilidad Exacto Que eso lo haya hecho tú Si hay que equivocarse, equivócate ¿Me entiendes? Pero que te sirva de experiencia Que te sirva de... Para la vida ¿Me entiendes? Oye, mucho llamó la atención el bigote Ah, el bigote, me digo, no... Yo a la selección me dicen No, el bigote es buena suerte Digo, ¿qué es una suerte? Soy yo la suerte Le digo ¿Ah? No adelantáis vos a las siete de la mañana O a las cinco a entrenar Bueno, no es suerte O sea, no es el bigote Es la constancia Del día a día Claro, algunos pueden pensar que Ah, cábala Sí No, ¿tú no creías en esas cosas? O sea, tú dices que si la suerte Tiene que ver con... Es con la energía Yo creo mucho en la energía Ya La energía Pero pensaste... O de repente un día dijiste Ah, mira... Este talla... ¿Me va a dejar este bigote? ¿Fue así o no? Mmm... No, elijamos cambiar, dije ya Ya Siempre igual Nos vamos a ver más sexy, dije ya Ya No, no, no No, se me dio y... Lo dejé ahí para cambiar un poco el estilo Ya Y... Y nada, el día de mañana me lo corten Fácil Da lo mismo No es cábala Si dicen todo el mundo es cábala Es cábala entonces Si seguimos siendo gol Y estamos bien Es cábala entonces Ah, claro Si dicen que es cábala Digamos que es cábala es cábala entonces Pero no partió con eso No, no partió No, no partió Exacto Era para cambiar solamente Ya, perfecto ¿Tienen que comer algo? ¿Cómo van acá? Entrevistas 24 Entrevistas 24 ¿Tienen que comer algo? ¿Cómo van acá? ¿Dónde estamos acá? Acá estamos en... En mi campo Ya Campo de Almasoul Que es la... Donde me gustaría hacer un día de mañana el vino ¿Me entiendes? Si Si Ahí están... Están los patos ahí Si pueden grabar los patos Están ahí Lindo lugar este, eh Si, si es tranquilo ¿Quién logran producir acá? En este campo, este lugar Bueno, acá en el... En el campo hacemos... Cabernet Ya Cabernet Sauvignon Petit Verdot Y... Cabernet Franc Almasoul Almasoul Esa es la marca del nombre del vino Si, estamos recién empezando Estamos... Recién con este proyecto Eh... Eh... Creciendo En todo ámbito Por eso... Ahora... También tenemos... Te voy a demostrar Ven aquí A ver, a ver, a ver... A ver... Sorprendiendo Esto no está... Estamos haciendo un regalo ya Ya... Lo que hacemos en el campo nosotros A ver... Tenemos palta... Ya... Por eso la palta... Esto es para ti... Bueno, a ver... Está ahí como está la palta... Está cara la palta... Si... Bueno para ti... Si... Aquí está regalando oro... Limón también... Tenemos limón... Si te quilla el limón... Ya... ¿Qué más hay acá? Y almendra... Tenemos... Hacemos una producción de almendra... Están recién hechas... Está buena eh... A ver... A ver... La producción de... Y hacimos oliva... Nosotros tenemos también una... Una fundación... Se llama Elp Almazol... Una fundación... ¿En serio? Si... Que la sacamos hace poco... Y la idea de este... De este proyecto que estamos haciendo... O sea... Eh... La... Como se llama... Las palta... Los limones... Lo que hay aquí... Eh... Eh... Ayudar a la gente... Al hogar de menores... A los colegios... De llevarle una cantidad de palta... Que necesiten... Eso es la ayuda... Que me gustaría hacer... Más que para uno... Para producir... Lo que ves tú acá... Esto... Voy a hacer también... Eh... O sea... Un colegio... Un hogar de menores... Traerlos para acá... Eh... Hacerle charlas... Que disfruten un día... Adultos mayores también... Esa es la idea... De Elp Almazol se llama... La fundación Elp Almazol... Paréntesis también... Que puedo decir que... Justo veníamos conversando... Eh... De alguna faceta... ¿Costuviste una película o...? Y ese rol de actor... ¿Cómo estuvo? Ah... Si estuvo bien... Pero me gustaría hacer otra... Más enfocado... Porque... Tenía dos horas... Cinco horas libres... Y ya... Hacía cinco rápidas... Ah... Te gustaría hacer otra película... Si... Pero ya... Mi historia... Algún día... Y tu actuando... Si... Ya... Ya hace un Rocky Balboa... Así... No de boxeo... No... De... Como de... De sacrificio en la vida... Mira... Creo que la vida es de sacrificio... Y el día a día... El chileno es de sacrificio... Creo yo... El... El... El chileno... Claro... Somos muy de sacrificio... Como que nos gusta el sacrificio... Es verdad... Como así... Oye... Alexis... De verdad... Te queremos... Dar las gracias... Por... Por... Por esta jornada... Por este diálogo... Por esta conversación... Muy humana también... Y... Nada... Así que... Que sigas con mucho éxito... Bueno... Y también con ese pensamiento... Siempre con... Con el profesionalismo... Con la disciplina... Bueno... Con lo que te ha caracterizado a ti... En todos los clubes... Y por supuesto... En la selección chilena... Bueno... Muchas gracias... Y nada... Espero que... Que esto sirva... Para... Para que la gente en Chile... Sepa como... Como... Ha sido mi carrera... Y... Y... Lo que pienso también... A futuro... Y creo que también... Sea un aprendizaje... Para los niños pequeños... Que es lo más importante... Y... Y nada... Contento por... Por venir acá... A visitar... A la casa almazón... Muchas gracias... Gracias a ti... Ya... ¡Pam!